Hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a continuar analizando la frase nominal. Anteriormente habíamos trabajado con el núcleo de la frase nominal o palabras que estaban en función sustantiva. Esta vez nos toca ver otros elementos que pueden componer la frase nominal. Ellos son los determinadores y los modificadores. Dentro de los modificadores veremos pre-modificadores y post-modificadores. Vamos a recordar la composición de la frase nominal. Recuerden que una frase nominal puede estar compuesta por una palabra, o sea, solo un sustantivo, o palabra en función sustantiva, que además, a su vez, es el núcleo. Por ejemplo, Boston. En este caso tenemos una sola palabra y esa palabra justamente es un sustantivo y además es núcleo de la frase nominal. Puede estar compuesta por uno o varios determinadores, que es lo que vamos a ver hoy, más el núcleo. Siempre el núcleo tiene que estar presente en una frase nominal, porque sin núcleo no hay frase nominal. Si ustedes me encierran o me analizan una frase donde solamente tengan un determinador, no estamos hablando de frase nominal. Sí o sí tiene que haber un uno o varios determinadores, más un núcleo, o sea, más un sustantivo, o palabra en función sustantiva. Por ejemplo, Students es el núcleo de esta frase nominal. These and two serían dos determinadores que componen la frase nominal. También puede estar compuesta por uno o varios modificadores, más el núcleo. Por ejemplo, Flexible material. En este caso tenemos Flexible, que es un adjetivo, entonces es un modificador. Puedo tener varios, pero acá, en este caso, tengo una, un solo modificador, acompañando al núcleo de la frase nominal. O podemos tener uno o varios determinadores, uno o varios modificadores, más el núcleo. Por ejemplo, A very interesting idea. Acá tenemos un determinador, very, también otro determinador, interesting, tenemos un modificador, un adjetivo y una g, y el núcleo idea, que sería un sustantivo, por supuesto, la frase nominal está compuesta por un sustantivo. Vamos a comenzar analizando los determinadores. Los determinadores, como la palabra lo determina, como lo indica, determinar, los determinadores, como la palabra lo indica, determinan la cantidad, posición o pertenencia del sustantivo núcleo de la frase. Cuando la frase nominal posee un determinador, este es el primer elemento que se presenta en la frase. Si hay dos determinadores, será el segundo, por supuesto, y así sucesivamente. Los tipos de palabras que actúan como determinadores en una frase nominal son los artículos definidos en indefinidos, que la clase pasada los vimos, de, e, y, an, los adjetivos posesivos, my, your, his, her, it, our, your, y their, que estos justamente los vieron en años anteriores, juntamente con los adjetivos demostrativos, these, that, these, and those, los adjetivos que denotan cantidad, o sea, estoy hablando de cuantificadores como all, sam, any, etc, etc, hay muchísimos más cuantificadores, y los diferentes números como one, two, three, etc, etc. Los determinadores pueden variar en su significado, o sea, pueden tener diferentes significados. Por ejemplo, si tomamos el artículo definido de, puede significar el, la, las, lo, los. Entonces me pregunto, ¿cómo voy a saber cuál de los significados colocar? Bueno, depende de el núcleo del sustantivo que acompaña el determinador. En este caso, tengo una frase nominal como the bridge. Si yo la analizo, voy a ver que acá tengo el núcleo de la frase nominal, que es el sustantivo bridge, y tengo el determinador b. ¿Cómo voy a saber cuál de estos significados voy a colocar? Bueno, todo depende del sustantivo. Si el sustantivo es masculino y singular, entonces b lo voy a interpretar como el. y, por supuesto, bridge, puente, el puente. Si, por ejemplo, tengo el mismo determinador, pero con la palabra project, entonces estoy hablando de project, de un sustantivo masculino, pero esta vez es plural. Entonces, de lo voy a traducir o lo voy a interpretar como los. House y projects, o, por supuesto, como proyectos. Si tengo, por ejemplo, the house, hablo de un sustantivo femenino singular, entonces estoy hablando de la casa. De la casa. Ahora vamos a ver los pasos para interpretar correctamente los determinadores dentro de una frase nominal. En primera instancia, por supuesto, tenemos que identificar el núcleo de la frase nominal. ¿Sí? Ustedes ven que adelante yo les puse diferentes frases nominales, pero primero lo que hago es identificar el núcleo de la frase nominal. En segunda instancia, tengo que buscar el equivalente en español del núcleo de ese sustantivo para saber si estoy hablando de un sustantivo femenino, masculino, si estoy hablando de un singular, de un plural, etcétera, etcétera. En tercera instancia, interpretar el determinador para la correcta coherencia de género y número con el sustantivo núcleo de la frase. ¿Qué quiero decir? Que si trabajamos con esta frase y busco project, no sé qué es project, bueno, en el diccionario me va a salir sin el plural, o sea, sin la S. Entonces, pero yo ya tengo y sé que el sustantivo este es masculino y la S significa que va a estar en plural. En el diccionario me sale solo en singular, pero cuando hago la interpretación tengo que al determinador hacerlo coincidir en género y número, o sea, si hablo de un sustantivo masculino plural, al determinador lo voy a interpretar en masculino plural. Si hablo de un sustantivo femenino singular, el determinador tiene que ser interpretado en femenino singular. una cosa muy importante es saber que los determinadores no son indispensables en la frase nominal, o sea, pueden estar o no, pero siempre una frase nominal tiene que contener un núcleo. Repito esto hasta el cansancio, una frase nominal debe contener un núcleo, porque si no contiene un núcleo, entonces no estamos hablando de una frase nominal. con el núcleo. Gracias, Gracias.